Bueno, solo palabras de agradecimiento porque, bueno, es impresionante la ilusión y la pasión que pones que, bueno, es altamente contagiosa y eso como que anima a seguir investigando y agradecer también eso, el que aportas una documentación en la que podemos profundizar hasta más allá. Y eso es muy, muy interesante. Ahora quizá no se llega, pero es un material que está ahí para poder revisar, ir a por él y muy interesante. Me sorprendió muchísimo la geología, mucho, la verdad es que me ha encantado. Bueno, quizá eso haya sido como algo que no había oído y no había tenido ninguna pista sobre ambos temas y como que me ha sorprendido. Y como el resto de más, agradecer a los compañeros y a Ana Carolina que siempre ha estado ahí en bambalinas, pero sabíamos que la teníamos. Y bueno, nada, gracias y espero que próximamente nos podamos ver. Gracias. 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 Gracias.